¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me miran así? No pasa nada ¿Recordaste que está vivo? ¿Qué tengo? ¿Por qué me miran así? Tengo un espejo ¡Quiero un espejo! ¡Este no soy yo! ¡Este no soy yo! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! Pero si este hombre no tiene nada ¿Quién le vendó la cara? Fue el doctor nuevo ¡Ese tontonazo! No puede ser No puede ser No puede ser Ya se lo dije ¡Esa es su cara! Me cuesta creerlo Al parecer en el incendio Usted no sufrió Ningún tipo de lesión En el rostro No puede ser Que tenga esta papada Suele pasar Es que yo Yo no era así Recuerdo Esos ojos pardos Y mis labios gruesos Pero la papada Por favor Por favor Mantenga su distancia Por favor Mantenga su distancia Ay mi coquiloqui Acá estoy Mi amor Felizmente Gracias señor Jesús Que es una actriz de Televisa ¿Quiénes son? Doctor ¿Qué le ocurre? Al parecer El golpe que se dio en la cabeza En el incendio Le hizo perder la memoria ¿Eso quiere decir Que no se acuerda de nada? No se acordaba Ni de su propia cara No, no ¿Y cuánto tiempo Matt Va a estar así? Estos procesos No suelen ser muy prolongados Probablemente irás recordando Cosas con el pasar de los días Tendremos que esperar un poco ¿Y qué pasa Si no se acuerda de nada? Ah, pero cómo No se va a acordar de nosotros Si somos su familia Por favor Coco Coquito Mi coquiloqui Mira acá estamos Te acuerdas de mí, ¿no? ¿Ah? Me duele la cabeza No soporto el drama En serio Por favor Mi amor Mi amor Soy tu esposa Fanny ¿Posa? Fanny Fanny de Cucarachón Se salió del mar Vale, vale Recuerda ¿Por qué estamos? Por favor, por favor Yo soy tu esposa ¿Por qué se mueve así? No entiendo No entiendo ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve así? ¿Quién no entiende? No, no Y es que eso no puede estar pasando Esto no es real No, no lo tolero Por favor ¿Qué es lo que está pasando? Mi amor Tranquila Tranquila La inyectan ¿Quién es el joven? Yo soy Pancho Tu hermanito menor ¿Mi hermano? Sí ¿Tengo un hermano? ¿Tienes un hermano? Tengo un hermano ¿Tienes un hermano? ¿Quién? ¿Trens? ¿Tienes un hermano? ¿Tienes un hermano? ¿Eres circuncidado? Igual que tú Mi hermanito Despertaste Suficiente, Pancho Párate, por favor Que quiero abrazar a mi cojito Párate Dile que se cae Daniel, pero venga a su hermanito Que me cae Tengo un hermano ¡Qué suerte! Sí También tienes un hermano Que se retire, por favor ¿Cómo que se retire? Mi amor Fanny, por favor Respeta este momento, ¿ya? Hermanito Hermano Estoy agotado Quiero descansar, doctor Señores, por favor Que dejaron descansar Nos podemos ir retirando Por favor Coquito Vas a descansar Vas a descansar Y te vas a acordar de todo Yo lo sé Se va a acordar de mí De su esposa Fanny Chukicero Que lo ama Que es el amor de su vida De nuestro baile De tu fruto favorito Por favor Te vas a acordar de todo Vamos a jugar a los hijos ¿Te acuerdas cuando jugamos a los hijos Toda la noche? ¿Te acuerdas? Sangre Sangre No Mi coquito Vamos Acuérdate de mí Coco ¡Gracias!